El oráculo de Delfos era un templo griego dedicado al dios Apolo, al que la gente acudía para conocer el futuro. Tuvo una gran importancia en la historia griega y llegó a ser el centro religioso de esta civilización. La leyenda dice que estuvo consagrado a Gea, diosa de la tierra y a su hija Temis, hasta que llegó Apolo engañado por la ninfa Telfusa. Esta le había asegurado que el lugar era ideal para fundar un oráculo, sin advertirle que allí vivía una serpiente monstruosa. Para consultarlo había que trasladarse hasta el recinto sagrado, ofrecer a Apolo una tarta hecha con miel y sacrificar una cabra que se quemaba en una hoguera rociándola con agua. Si el cuerpo del animal temblaba durante la ofrenda, significaba que Apolo accedería a escuchar. Durante la espera se aconsejaba guardar una actitud reflexiva y respetuosa. Para ayudar a los viajeros en sus meditaciones, los muros estaban cubiertos de inscripciones atribuidas a los siete sabios de Grecia. Desde la celvere conócete a ti mismo hasta recomendaciones tan prácticas como no desees lo imposible o todo con moderación. Por su parte, la sacerdotisa bebía de las aguas de la fuente Castalia, quemaba hojas de laurel, el árbol sagrado de Apolo, se sentaba sobre un trípode, recibía a los puentes y escuchaba su pregunta. Según unas versiones, la pitia entraba en trance y murmuraba incoherencias que los sacerdotes varones se encargaban de traducir a los viajeros. Algunos investigadores han relacionado los poderes alucinógenos de la ambrosía con la planta belladona y el hongo amanita muscaria, una seta que si es consumida en grandes cantidades, tiene efectos neuróticos y puede llegar a inducir el coma. Aunque sagrado, su papel era únicamente de mediadora. Sus palabras expresaban la voluntad del Dios y pocas veces se ponían por escrito, por eso resulta muy difícil probar la autenticidad de los oráculos que nos han llegado hoy en día. Si el asunto era importante y podías permitírtelo, consultabas a un oráculo. Y el mejor, estaba en Delfos.